Buenos días a todos, vamos a empezar con la entrega de premios del séptimo concurso y exposición de La Rioja 2021, de Alberta de Ilewa. Está aquí Rosana Antorzano con nosotros, la alcaldesa de Alberta de Ilewa, para presenciarlo y otorgar los premios. Comenzamos con el mejor ejemplar de la exposición. El premio es para David Montes. Seguimos con la mejor gallina autóctona, Aitón Hernández López. Mejor gallo autóctono, Jorge Añibarro. Vamos a pasar con las gallinas extranjeras. Mejor gallina extranjera, Roberto Martínez Sedano. Mejor gallo para Roberto también, de ronda extranjera. Seguimos con las gallinas de raza enana. Premio para David Monsuri, con la mejor gallina de la gana. Mejor gallo de raza enana para Rubén, que va a la mujer cualquiera. Johnny Granbaki. Mejor gallo de la exposición. Aitor Hernández, otra vez. ¡Venga! 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 Mejor pájaro de la exposición, Héctor Valdemoros. Mejor ejemplar de Aves y Sestre, David Andrés Montes. ¡Venga! 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 Mejor paloma de la exposición para don Eduardo García. Mejor especiales de raza. Premios que se dan a la mejor ave de la raza. Mejor euskado y loa para Gregorio Arraiza. ¡Venga! 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 Mejor gallina Euskola y loa, Aitor Hernández. Vamos a pasar por los premios a la gallina pedresa, mejor gallo pedrés, David Pérez Guerrero. Mejor gallina de raza pedresa, Miguel Ángel Hernández. Vamos a pasar al premio de gallina castellana, mejor gallo castellano, José Antonio Prieto. Mejor gallina castellana, Canajos de Legarda. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!